Continuamos, el nuevo sistema de nivelación y admisión para el ingreso a las universidades entrará en marcha en abril. Hoy se empezó a difundir cómo funcionará. La Secretaría de Ciencia y Tecnología socializó con autoridades de las universidades y estudiantes el nuevo sistema de nivelación y admisión a la educación superior. Este consiste en que todos los bachilleres a nivel nacional deberán rendir un único examen que determinará si son aptos o no para acceder a la educación universitaria. El puntaje es el que va a definir. El estudiante lo que tomará la decisión es qué carrera quiere seguir y en función de su puntaje podrá acceder o no a la carrera. Los estudiantes mejores puntuados tendrán preferencia en los cupos de las universidades e institutos públicos. Que puedan acceder a la universidad, a las mejores universidades, a las mejores carreras, quienes mayor aptitud tengan. Los representantes de los estudiantes universitarios no están conformes con el nuevo sistema ya que consideran que es discriminatorio. En el momento en que dicen que es un tema más bien meritocrático y de acuerdo a la capacidad del estudiante estamos creando, como dicen, un grupo que va a ser seleccionado para entrar y tener la oportunidad de ingresar a las mejores universidades, como ellos dicen. Y las otras personas que no tienen la oportunidad de ingresar a la universidad, o sea, no sabemos qué va a pasar con esa gente. Desde abril arrancarán las pruebas de aptitud y los estudiantes que deseen aplicar deberán inscribirse desde enero en la página www.cenesit.gov.es. En Quito, María Isabel Carminiani, Ecovisa.